hola hola muy buen día muy buena tarde muy buena noche dependiendo del momento en que se encuentran viendo este vídeo les recuerdo mi nombre yo soy Silvia Mar les invito a suscribirse al canal a darle like a este vídeo y a compartir el día de hoy vamos a ver una pequeña reseña acerca de tres labiales que adquirí en la campaña pasada de Arabella que es la número 25 que pues bueno llamaron mi atención porque estaba buscando algo distinto ok siempre buscamos o lo ideal es un labial que sea totalmente indeleble que no nos manche que no estemos batallando con que se desparche y cosas así y pues bueno escogí tres que son pues este primerito que es de la línea Amouret que es la estrella de este vídeo que es el indeleble 24 aquí está es este este es en el tono purple rose que es el que tengo puesto es este y pues bueno les voy a dar mis impresiones acerca de ellos tengo también este otro que es el dark queen que este yo no lo conocía no lo había probado y uno más que es de una línea que ya he probado que me gusta bastante pero tenía muchas ganas de ese tono y es el ara belleza con que gel y pues bueno vamos a empezar a darles mis impresiones como pueden ver ya estoy en modo invernal en temporada navideña y pues bueno en la medida de lo posible este va a ser el fondo de diciembre para estar ad hoc con la navidad si ustedes son como yo fans de la navidad pues bueno ya estamos a primero de diciembre y yo soy la más feliz del mundo mundial porque esta próxima las fiestas decembrinas y sin más vamos a empezar y pues bueno chicas vamos a empezar con el swatch de estos porque en esta ocasión pues bueno no me los voy a probar pero si los voy a echar con ustedes déjenme me quito las pulseras para que se pueda ver y les voy a ir diciendo pues las impresiones yo estos labiales ya los he ido probado probando perdón hace un par de días y pues bueno el primero que obviamente la estrella de éste la verdad es que no recuerdo si ya estaba en el catálogo si ya había aparecido sin embargo si captó mi atención creo que es tiene poco les mentiría si ustedes saben hace cuánto tiempo apareció este labial indeleble de amor en el catálogo pues me encantaría que me dejaran sus comentarios les repito el tono es el por 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 rose y pues bueno vamos a su echarlo aquí con ustedes para que lo puedan ver es este primerito que les puedo decir acerca de este labial bueno este labial tiene un olor bastante raro inicialmente yo le sentí un olor a mentol pero el día de hoy que me lo puse por segunda vez le sentí un olor como aguas negras ya sé dirán pero si tiene un olor muy muy raro platicando con otra personita le comentaba la parte de que siento que es porque son semi permanentes lo mismo pasan pasa con los carbon black que ya tengo una reseña en el canal vayan a verla acerca de ese de ese labial que es lo mismo cuando te lo pones sientes un olor súper raro que no es agradable y pues bueno que les puedo decir aparte de todo ello lo bueno es que seca en minutos en minutos en minutos en minutos seca es súper rápido el momento bueno el secado de este labial no transfiere absolutamente para nada aquí traigo mi tacita invernal con cafecito y veamos se los voy a mostrar porque está caliente mi taza literal el día de hoy en mis son así hay fresquecito y veamos absolutamente nada transfiere absolutamente nada bastante bueno en mí tuvo una duración aproximadamente de seis horas tengo mi chafa por eso estoy mirando a ver hace aquí que son mis anotaciones que hice durante estos días no transfiere en la piel no transfiere en los en los este pues bueno en la en los vasos vean absolutamente nada 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 seca súper rápido se siente semi seco estén y pues bueno la verdad es que a este yo le doy una calificación de un ocho por el aroma el aroma que tiene a lo mejor al momento de ponértelo no es muy agradable sin embargo la verdad es que me gustó vean la pigmentación tiene muy muy buena pigmentación el tono me encantó es de mis tonalidades que es fuerte de rosado este lila me gustó muchísimo 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 la verdad es y tiene muy buena fijación seca súper rápido no transfiere cuando se va quitando se quita bien no se desparcha ni se ve así no 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 se quita bastante bien y me gustó bastante el segundo que vamos a ver es este que es el quejel este tono es el malo ok no creo que se alcance a ver ahí es un tono muy bonito bueno yo traía ganas de ese traigo tengo un quejel que es como un tono coral vean es este de hecho se parecen tengo otro quejel les decía que es el tono coral no recorrerte la tonalidad este pero me gusta mucho los quejel me gusta mucho la parte de que bueno al menos ese tono que tengo que pigmentar bien raramente este no pigmenta la primera ok no pigmenta la primera este no tuve que dar doble pasada carga poco pero este también es una tonalidad mate y tuvo una duración de cuatro horas estos quejel si realmente tienen una duración un poco menor que el indeleble que perdón que si el indeleble de 24 obviamente se no dura 24 duras 6 8 horas más o menos y esto dura cuatro horas que es el quejel pero igual me gusta bastante son como que de mis favoritos estos quejen me gustan bastantito pero realmente le doy un 7 un 7 porque extrañamente este les digo que no pigmentaba la primera sin embargo pues me gustó bastante a diferencia del otro labial de esta misma línea que tengo y pues bueno por último les quiero comentar acerca del dark queen la verdad es que el modelo es súper sencillito vean solamente viene aquí no trae nada más a diferencia de los otros dos la verdad es que el modelo más bonito es el quejel es el que me gusta está esta línea blanco esta franja blanca que tiene me gusta bastante este otro que es el indeleble pues la combinación entre rojo y la tonalidad se ve bien estén y pues bueno viene grabado y este es el más sencillito en cuestión de diseño vean viene así dark queen estén muy minimalista y completamente sin nada 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 está vamos a escuchar este por último este es un tono un poquito más bajo ok déjenme ver vaya se me manchó el otro vean no hace caber que gel aunque esté todavía no ha secado citaron un poquito más en que en secar este y que les puedo decir acerca del dark queen este es un tono bajo pigmenta bien pero pigmenta este tono a ver cuál es este es el gamma este es el tono gamma pigmenta bien sin embargo es una tonalidad baja es como con rosita muy muy tenue estén pueden ver que ya va secando ya va agarrando su tonalidad este este igual le di dos pasadas este no tiene nada de olor absolutamente nada tampoco transfiere y tiene una duración de seis horas este si tiene más duración que el que gel la verdad es que el que menor duración tiene es el que gel y pues bueno y ahí estamos de nuevo discúlpenme chicas que tuvo que hacer una pausa y aproveché para ir a cambiarme el labial acabo de despintarme el indeleble y me dio muchísimo 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 trabajo literal al momento les digo tiene tiene que les gusta una hora que me lo puse y sí sí cuesta trabajo quitarlo este que tengo puesto ahorita es el dar queen se los quería mostrar ok si se fijan es lo que les estaba comentando es común rosita es un tono es un tono tierno esto fue lo que me gustó mucho de este este yo le doy realmente un 7 porque estamos hablando de que tiene una menor duración que estos dos sea realmente les puedo decir que para mí la estrella de este vídeo es el indeleble y realmente considero que es el que ganó a mi parecer a mí de estos tres es el que más me gustó me voy a despintar ahorita este que traigo puesto que es el dar queen y les voy a mostrar el que gel que es mi favorito por tono pero realmente el ganador fue el indeleble por duración por pigmentación por tonalidad que es lo mismo este y pues bueno por la cuestión de que no transfiere y de que seca muy muy rápido ok vamos a concluir este videito ya mostrándoles déjenme voy a quitarme el labial me pongo el que gel y cayó el perro perdítenme muy bien chicas ya listo ya nos cambiamos de labial ya callamos al perro y pues bueno este tono que tengo puesto aquí es el que gel que les decía que me gustaba mucho a lo mejor en la cámara no se nota pero en vivo y a todo color se ve súper distinto y se ve con una pigmentación muy buena sin embargo les repito entre los tres que es indeleble dar queen y que gel sinceramente yo me quedo con este ganó vean inclusive aquí en el swatch que les hice vean lo potente que está el indeleble el que sigue pues bueno va bajando y así ok vean la potencia que tiene este indeleble me gustó bastante les repito las tonalidades indeleble es el purple rose el dark queen es el gama y en el caso de el que gel es el malo vean ya va secando vean cómo se ve muy bonito sin embargo les repito el ganador fue la estrella de este videito y pues hasta aquí este pequeño swatch esta pequeña reseña mi opinión acerca de estos tres labiales y espero que haya sido haya sido de su agrado y les sirva para poder recomendar o para referir a sus criptitas nos vemos en un siguiente videito muchas gracias por estar aquí y chao